En el marco del año de la fe, del 18 al 24 de noviembre, la arquidiócesis de Antequera de Oaxaca realizará la primera gran peregrinación diosesana al santuario de Nuestra Señora de Juquila. En conferencia de prensa el organizador, el padre Eduardo Godínez, señaló que participarán más de 500 personas y 15 sacerdotes a los que se unan en el transcurso de la peregrinación a pie. Eduardo Godínez detalló que la peregrinación partirá el próximo lunes 18 de noviembre a las 4 de la mañana y se espera que en ese primer día lleguen a la comunidad de San Pablo Huxtepec, para el segundo día llegarán a la Y en Elvado, el tercer día a Sola de Vega, el cuarto a San Pedro Juchatengo, el quinto día a Santa María Yolotepec, para que en el último día lleguen al pedimento en Santa Catarina, Juquila. No tenemos todavía, es la primera que se hace a nivel diosesano, aquí se convocaron a todas las parroquias de la diócesis para que mandaran sus representantes y es la primera vez que se convoca así, porque cada parroquia a veces tiene sus peregrinaciones, pero esta es la primera, la verdad no tenemos previsto cuándo será la segunda, pero de que habrá una segunda, la habrá. Cabe señalar que el año de fe fue proclamado por el Papa Benedicto XVI el 11 de octubre de 2012, en el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II y concluirá el día en que llegará la peregrinación a Juquila el 24 de noviembre y donde el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, ofrecerá la ceremonia religiosa. Para que el año de la fe se nos invita a todos los creyentes a renovar nuestra fe, a redescubrir nuestra fe, sobre todo a redescubrirlo de una manera integral. Con imágenes Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.